Cuando la piedra llega al taller es tratada por el cantero para poder salir después en su forma y diseño exacto. Ya sea con fines constructivos o decorativos, la piedra deberá pasar en primer lugar por el proceso de desbaste. Las herramientas que se emplean en esta fase son la pica de desbaste, el pico de desbaste, la escoda, el martillo y el escanfilador. Todas ellas permiten eliminar las partes sobrantes de la piedra y dar a las piezas unas dimensiones aproximadas a su perfil definitivo. La pica de desbaste tiene forma de pirámide cuadrangular, alargada en sus extremos y con el centro prismático. El pico de desbaste es muy parecido a la pica de desbaste pero con un menor tamaño. El pico de desbaste además se diferencia de la pica en que sus puntas son curvas. La escoda martillo es una combinación del pico de desbaste y del martillo con una cabeza plana. El escanfilador es una especie de cincel con bocas fuertes y se utiliza para devastar piedras pequeñas en las que no se puede aplicar el martillo o los picos. El escanfilador es una especie de cincel con bocas fuertes y se utiliza para devastar piedras pequeñas en las que no se puede aplicar el martillo o los picos. El escanfilador es una especie de cincel con bocas fuertes y se utiliza para devastar piedras pequeñas en las que no se puede aplicar el martillo o los picos. El escanfilador es una especie de cincel con bocas fuertes y se utiliza para devastar piedras pequeñas en las que no se puede aplicar el martillo o los picos.